Aprendí a extrañar y a necesitar, aprendí a sentirme desolado Como un tonto fui inventando que también te sientes igual Quise imaginar que la solución para que volvieras a mi lado Era estarte recordando cada día un poco más Y aunque todo fracasó y tus labios no vuelto a besar Y tus manos no vuelto a tocar, con el tiempo crece más esta esperanza Y todo por amarte tanto, y todo por quererte tanto Y todo por soñarte tanto No me importa sufrir si todo es sobre ti Y todo por desearte tanto, y todo por pesarte tanto Y todo por no hacerte daño Sé que pudiste sentir lo que me hiciste sentir Por amarte tanto Pura furia del bravo Y a poco no Y aunque todo fracasó y tus labios no vuelto a besar Y tus manos no vuelto a tocar, con el tiempo crece más esta esperanza Y todo por amarte tanto, y todo por quererte tanto Y todo por soñarte tanto Que no me importa sufrir si todo es sobre ti Y todo por desearte tanto, y todo por pesarte tanto Y todo por no hacerte daño Sé que pudiste sentir lo que me hiciste sentir Y todo por lo que me hiciste sentir